Ahora vemos un nuevo bloque, estamos en el miércoles de tendencias, vamos a meternos en el mundo publicitario, vamos a meternos en las nuevas formas de publicidad, nos vamos a meter en la nueva estructura de la agencia publicitaria. Vemos el informe y charlamos con Germán. Dale. Las agencias de publicidad han tenido que transformarse para afrontar los retos y estar al día en las nuevas tendencias. No solo cambió la forma de comunicarnos diariamente, sino también la forma en que interactuamos y nos sentimos atraídos hacia cierta marca o experiencia. Ahora el mundo digital también tiene su papel en la publicidad. La experiencia también es digital. En este sentido se han creado algunos tipos de agencias más relacionadas a producir este tipo de contenido, para lograr así una conexión con el público de hoy. Es decir, no ha cambiado del todo el sentido con el cual se hace publicidad, apelando a las emociones y a agregar valor. Lo que ha cambiado radicalmente son los métodos para lograrlo, y los canales. Por ello nacieron nuevos formatos de agencias en publicidad, dirigidas al marketing, a los videos virales, producción de GIF, agencias de Internet de las cosas. ¿Cuáles son estas nuevas tendencias en tipos de agencias publicitarias? ¿Cómo se llega al gran público hoy por hoy? No lo tuviste fácil Germán, porque comenzaste en el negocio hace 21 años. 21 años. O sea, cuando la publicidad era blanca y hoy la comunicación publicitaria es negra. Él está en el medio de la transición. Yo agarré la última etapa de la publicidad totalmente analógica. Tradicional. Sí, pero sobre todo analógico. Cuando todavía ni siquiera existía la parte del diseño en computadoras, por ejemplo. Yo alcancé a vivir... El cartón. Igual es parte de ese punto también. Sí, yo lo acuerde, sí, sí. Vivimos el letraset y el tablero. Totalmente. Agarré esa última cola y todo el cambio que se vino en los últimos 21 años. Y hoy estás trabajando a full con otro concepto de organización de empresa, de servicio, de contenido, de facturación. Principalmente de estructura. Es decir, hoy desarrollé un modelo de agencia que dejó de ser una estructura estanca con áreas bien definidas dentro de la misma organización. Con estructura física en recursos humanos. En el cual hoy trabajo con equipos satelitales que voy armando de acuerdo a cada necesidad para el mismo cliente. No es lo mismo un lanzamiento, un evento o una acción digital. Entonces, a partir de la acción o del objetivo que se requiera, es donde se van armando los equipos y desarmando de acuerdo a esa necesidad puntual. Claro, porque la necesidad de comunicación, el servicio, la creatividad sigue siendo demandada. Es la misma. Hoy vengo de una charla del IAB y una de las primeras charlas que hubo fue los ocho éxitos para hacer una campaña digital exitosa. De los ocho puntos, los primeros siete los escuché en el año 99 en el Ojo de Iberoamérica. Es decir, cómo creamos comunicación no cambió. Exacto. Cambiaron los soportes, cambiaron los formatos, cambiaron los modelos, la forma en llegarle al público. Se diversificó muchísimo. Hay que ser mucho más preciso hoy por hoy por un montón de cosas. Y tenés herramientas también para ser más preciso. Por supuesto, sobre todo las herramientas digitales. Hoy el soporte digital brinda mucho más herramientas para tratar de llegar a un público mucho más específico. Sí, al segmento 25-28. ¿Cómo? Al segmento 25-28. Totalmente. Es decir, pero con ciertos intereses, ciertos comportamientos. Bueno, lo que hablábamos recién, el Big Data está entrando cada vez más en el desarrollo de estrategias publicitarias. Porque a partir de ahí, a partir de cómo se mueve ese consumidor, le podés llegar directamente a él. A una persona con un nivel de detalle a su interés que asusta por ahí. Y el cliente está creciendo, está aprendiendo con vos. Porque ante un nuevo esquema de trabajo, de servicios, de estructura, de honorarios, el cliente también va a algo nuevo. El cliente busca cada vez más el resultado. Es decir, el retorno en el cual vos le estás brindando el servicio de comunicación. Entonces, por ahí, mi estrategia es tratar de encontrar los proveedores y ir sumando de acuerdo a ese resultado que vamos buscando. Ahí es donde está el principal desafío. Y el cliente, obviamente, demanda y exige que ese resultado sea cada vez más óptimo. La optimización en la inversión es cada vez más. Y más en una época de crisis como la que estamos viviendo, sin lugar a dudas. ¿Se siente? Sí, por supuesto. Se bajan inversiones y se requiere mucho más ingenio para tratar de lograr resultados con menos recursos. Eso siempre fue el desafío nuestro. O sea, porque además crece el nivel de exigencia. Pero, indudablemente. Crece muchísimo más el nivel de exigencia. Cada más. Y también porque imagino que los gigantes como Facebook y Google van perfeccionando cada herramienta para un trato directo entre el cliente y ellos. No necesariamente a través de ustedes. De hecho, las dos plataformas digitales más importantes publicitarias son Facebook y Google. Y las dos nacieron sin una intermediación. Como fue históricamente entre agencia, medio cliente. Facebook y Google, sus plataformas digitales, recién fueron readecuando porque empezaron a aparecer otros modelos con grandes players que compraban. Pero nacieron sin una intermediación. Siempre el concepto fue directo. Y esos grandes players van desapareciendo. No, al contrario. Hoy se han reestructurado y las plataformas digitales a Facebook y Google han readaptado y conciben el formato agencia. Facebook e Instagram, de hecho, dentro de su estructura de trabajo, tienen publicitarios trabajando para grandes marcas, por ejemplo. O sea, Mercado Libre, todas sus promociones que hace dentro de Facebook, además de salir de su departamento de comunicación, tiene un equipo específico publicitario dentro de Facebook, dentro de Instagram, que trabaja para sus cuentas. Y dedicado a. Dedicado a, 100%. Digamos, manejan cuatro o cinco grandes así, pero le dedican ellos ya también dentro de la misma empresa como una propia agencia. Por supuesto. Lo que pasa es que hay que ver ahí el modelo de inversión que tienen. Mercado Libre, sin un acompañamiento de Google, no tendría el resultado que hoy tiene. Exacto. Exacto. Hoy se apalanca mucho. Pero además se retroalimenta. Ahí ya hay alianza estratégica. Como de hecho, hoy también, Mercado Libre está tomando un papel preponderante y mucho más grande que creemos en el mundo comercial. Sí, claro. Pero, perdón, está financiando, ha cerrado el negocio. Siempre está un paso más allá. Hoy ya tiene su propia tarjeta de débito. Fue uno de los temas que trataron hoy. Hoy los grandes retails se apoyan a través de Mercado. Cuando en algún momento fue competencia, hoy lo necesitan. Hoy las grandes cadenas de retail tienen sus propios canales dentro de Mercado Libre. Claro, sí, sí, sí. El e-commerce lo llevan directamente a Mercado Libre. Lo que barcó es... En Mercado Libre es estratégica. Sí, totalmente. Bueno, y parte de la comunicación es también, dentro de ese esquema, cómo también estar presente y sacar provecho y ser eficiente en esos mismos mercados. Y cómo se actúa ahí, digo, porque te la tenés que ingeniar para seguir actuando como intermediario en este caso. ¿Está bueno? Digo, uno depende mucho de la creatividad y la estrategia. Es que justamente el error que cometimos, y ahí me sumo, las agencias durante muchos años, es depender de esa intermediación. Ahí es donde estaba el problema. Entonces, cuando la intermediación se empezó a perder, ahí es donde muchas agencias se quedaron sin negocio. Se perdieron, claro, el negocio. No había más negocio, no había más rentabilidad. Entonces, el gran desafío que tuvimos, sobre todo mediados de los 2000 y después de la primera década del 2000, a partir del 2010, es empezar a defender los honorarios. Es decir, el asesoramiento, la creatividad, es donde ahí tiene que ser tu principal core business. No más la intermediación. Eso puede seguir siendo un negocio, pero tiene que ser secundario a tu principal negocio, que es los honorarios del servicio. Si no entendés, eso es muy difícil que puedas sostener hoy el negocio publicitario, porque cada vez se va a ir modificando más. Y sobre todo, cuando hay un cambio tan grande, como el que pasó en la irrupción del mundo digital, hasta que se pudieron reacomodar, pasó mucho tiempo, y en ese proceso quedaron en el camino un montón. Hoy los cambios son cada vez más rápidos. Entonces, hoy una plataforma como puede ser Facebook, que lidera la inversión publicitaria, de acá a dos años, capaz que no es más Facebook. Entonces, vos habías armado tu negocio en Facebook y pasa a ser otra red, otro formato, y hasta que te adaptás, capaz que no te alcanza la rueda. En ese caso pasa como con los medios tradicionales, ¿no? O sea, todo el mundo que la muerte de la radio, la muerte de la televisión, y va mutando, va cambiando, digamos, el formato no va a desaparecer, la creatividad no va a desaparecer. Se va a ir adaptando a lo que es el negocio, y es mucho más probable que deje de ser rentable también publicitar en Facebook a que la agencia pierda todo lo que es el control sobre la creatividad y todo lo que puede llevar. Antes de entrar hablábamos con él. Todo lo que está, el boom, lo que llegó, ya es tarde. Hablábamos con él. Tenés que pensar, estudiar o ver lo que se está asomando al toque. Lo que viene. Porque lo que llegó, el cambio, lo único permanente es el cambio, al menos en comunicación, en herramientas, no se va a bajar nadie. Ahora, ya nadie tiene el monopolio del cañón, como era la televisión hace 20 años, o la prensa gráfica hace 50. Y con periodos de obsolescencia muy marcados. Solicitamos Snapchat hace dos años, o nos tenemos que acostumbrar a Snapchat. Hoy Snapchat es para un grupo muy específico. Y pensaba en esto que decían también, que nos ha pasado a los medios. Claro. Porque los medios durante años estuvimos capacitándonos, entre comillas, intentando aprender cómo resultar atractivos en el muro de Facebook. Y Facebook un día Zuckerberg se levantó y dijo, vamos a cambiar el algoritmo y vamos a dejar de priorizar las noticias de los medios, vamos a volver a priorizar las noticias de la comunidad. Sí, bueno, ahí está. Ese es el cambio que te hablo permanentemente. Por eso, dentro del esquema que yo armé, es buscar, y se está cada día dando más dentro del mercado, de buscar partners permanentemente. No podés estar vos capacitándote todo el tiempo a todo. No. Es imposible ser bueno en todo. No, no, totalmente. Entonces, hoy el esquema es ese, es decir, asociarte permanentemente para trabajar con gente que ya esté capacitada en ciertos temas. Entonces, entrar y salir. Yo hoy trabajo con cinco o seis empresas diferentes, especializadas de cada uno en su punto. Claro, en su área. Entonces, de esa forma es donde vos al cliente le terminás dando un resultado oficial. Estaba buscando una nota recién y que salió en la Latina que hablaba sobre la radio, uno de los medios más populares entre todos los argentinos. Y Córdoba tiene un 94% del reach semanal. Sí, sí. O sea, es muchísimo. Es de encendido. O sea, un 94% es un número altísimo. Y esto habla de que los medios tradicionales están más vivos que nunca. Digo, para todo aquel que decía, no, ya no se va a publicitar más el radio. Y viéndolo, Buenos Aires tiene un 79%. O sea, tenemos más reach que Buenos Aires, por ejemplo. Yo hoy rescato de la charla del día B dos temas que me parecían muy interesantes. Primero, en un estudio que hicieron, todos los medios tradicionales son mucho más permeables desde el punto de vista del consumidor a recibir publicidad. Es decir, la gente está más predispuesta a recibir, estar atento a un anuncio publicitario Porque están acostumbrados. En los medios offline que los medios online. Eso es un punto. Y segundo, las campañas, cuando estaban integradas entre medios online y offline, sí, con el mensaje adaptado a cada formato, ¿no? Tenían casi un 40 o un 50% más de efectividad como posicionamiento de marca que cuando eran solamente digitales. Por el eco multiplicador. Porque te agarran en algún lado. ¿Qué quiere decir esto y qué conclusión saco? Los medios tradicionales, como vos decís, están más vivos que nunca. Pero tienen que estar muy integrados. Y el soporte digital también pasa a ser parte del ecosistema de soporte de comunicación donde el mensaje sigue siendo lo más importante. Es multiplataforma, absolutamente. Es adaptarlo, pero van a coexistir. Pero vos tenés que tener un mensaje, tenés que tener un concepto de marca, defenderlo y adaptarlo a cada plataforma. Pero aparte por la segmentación de público en los medios. Hoy, yo creo que todavía hay una... Estamos en el final de una virtud del multiplataforma. ¿Qué es la segmentación por niveles etarios que hoy tenés? Yo no te puedo afirmar que en dos años se va a mantener. O sea, vos ves quién te ve, quién ve televisión, quién escucha radio a la mañana, los segmentos etarios, los podés casarte, diría, casi el 100% con multiplataforma. Claro. Por segmentos etarios. Claro. No sé si va a ser... Porque se está yendo una generación acostumbrada a otros medios, no se olviden. Los más 40, los más 30, no van a leer nunca más diarios. Perdón. Los más 20, no van a ver nunca más televisión. Se va a desplazar. Porque esto viene por todo. Pero hoy la segmentación dejó de ser tanto etario, sino más por intereses. Por interés, sí. El justo interés es a donde va todo el tipo de segmentación y ahí es donde la interrupción tecnológica es donde más colabora. Sobre todo, el Big Data permite traer y dirigir el mensaje exactamente. Puede ser una persona de 60 años o de 20, pero que tenga el mismo interés. Hoy lo podés especificar. Entonces, a partir de intereses es donde vas a ir llegando al público objetivo que vos tengas. Claro. Sí. Está muy bueno, ¿eh? Maravilloso. Está realmente muy bueno. Bueno, gracias, Germán. Muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Gracias, Germán. Nos vamos a ir a un corte en el próximo bloque. Tenemos el rinconcito de Orestes, ¿eh? No se lo pueden perder. Pero antes, a vos que te gusta marcar tendencia y estar siempre en onda, tenés que venir a los locales Amaica y conocer lo nuevo en Indumentaria Urbana. Conocer los precios low cost en zapatillas, crocs e indumentaria. Aprovechá los descuentos y cuotas sin interés. Búscanos en Facebook e Instagram o en Mariano Fragueiro 1937. Amaica no es solo indumentaria, es una experiencia. Torte y ya volvemos. Y ya volvemos.